Esto es una cosa muy loca, la cago, pero necesito que Verasateli despierte y demuestre que somos la mejor ciudad del mundo. ¡Bravo! 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 Vamos a ver que Verasateli es la mejor ciudad del mundo y que vamos a ganar una guerra sin armas, vamos a ganar una guerra con la cabeza, pensando, ayudando al prójimo a quedarnos todos en casa. Tal vez en otro momento de pasar música para todos los vecinos, el sábado lo que vamos a hacer de 8 a 9, vamos a pasar música para que Verasateli bailes de los balcones. Los balcones que están en la terraza, en el foco de la casa, en el balcón, sacar las banderas, aplaudir, golpear cacerola, prender las luces de los balcones, no sé, hacer quilombo sanamente y demostrar que Verasateli es la mejor ciudad del mundo. Gracias a todos por escucharme.